Hola, y en esta parte continuamos con la animación del corto. Como se puede ver, me centré en hacer más escenas que tuvieran la muñeca de papel, porque ahora era más sencillo en hacerlos, especialmente porque en algunas partes con la magia de Toon Boom Harmony, pude reciclar algunos dibujos ya hechos. Lo bueno que Toon Boom es que con las herramientas de lápiz, pude editar cada una de las líneas que tracé en el dibujo. Eso ayuda bastante para animar, porque todos son vectores, y se pueden rotar y hasta deformar para facilitar la animación, en vez de redibujar e intentar hacerlo todo manualmente. Algo que también aprendí, es que al hacer todo en vectores, puedes exportar la animación sin perder casi nada de la calidad al mandarlos a la postproducción. Se verán impecables aunque los agrandes a calidad de 4K, y esto que todo está hecho con la calidad de 1080, a comparación de un dibujo normal, que si lo agrandas un poco se pixelea completamente. Pero estoy feliz con el trabajo que hice el día de hoy, pude completar 5 escenas del corto. Y eso es todo, nos vemos en la próxima parte.